Continuamos con más de tu programa Cucaramácara Ninguna acción es pequeña cuando se trata de proteger el planeta y menos aún cuando debemos conservar los pocos recursos que aún nos quedan La actitud se contagia Afortunadamente hay muchos grupos que se preocupan por el bienestar del ambiente Uno de ellos es el grupo Recibesi Mateo conversó con las chicas que conforman este grupo Vamos contigo Mateo Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Bueno, estoy aquí con unas representantes del proyecto Recibesi Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Hola, mi nombre es Lorena Gallardo Mi nombre es Vanessa Ana Luisa Mi nombre es Verónica Pulupa Bueno, cuéntame Lore, ¿qué es el proyecto Recibesi? Bueno, Recibesi es una iniciativa ciudadana, de voluntariado ciudadano en el que hemos estado trabajando 15 voluntarios nació a raíz de un taller acerca de reciclaje y actualmente es un proyecto que involucra y nació de la sociedad civil Se trata principalmente acerca de la vinculación entre recicladores de base y entre ciudadanos Por un lado también trata acerca de la protección, el cuidado al ambiente ya que la idea es que se separen los residuos en la fuente por parte de los ciudadanos y por otro lado también es esta vinculación y este proyecto humano con los recicladores de base Eso es Recibesi Cuéntame Lore, ¿qué les motivó para realizar este proyecto? Bueno, las motivaciones son un montón Como les decía, el equipo es súper diverso todos tenemos diferentes perfiles hay gente interesada en ambiente, gente interesada en ricos sociales gente interesada en comunicación entonces cada quien tuvo su diferente motivación pero al final del día nuestra principal motivación fue el trabajo humano con las recicladoras porque vimos la necesidad de que desde la ciudadanía salga un proyecto en el que se potencie la labor que ellos realizan porque al final del día es un trabajo que deberíamos todos reconocer como un servicio y por otro lado también el cuidado del ambiente porque como todos hemos visto en nuestra ciudad, en nuestro país no existe una cultura de reciclaje o de separación de residuos de la fuente pese a la importancia que esto representa tanto para el ambiente como para las recicladoras También estamos con dos representantes del grupo de recicladoras Vane y Vero Bueno, Vane y Vero, ¿les parece si recorremos un poco este sector? es donde ustedes trabajan entonces ahí podemos seguir dialogando con ustedes Bueno, Vane, cuéntame, ¿qué opinas sobre la contaminación ambiental? Yo opino que eso es algo muy malo para el mundo para nosotros mismos, los humanos que estamos aquí las personas indispensables como desde una vez también no es capaz de coger y poner en la basura algo que es reciclable cogen y mezclan uno con lo otro la basura, como se dice, la basura química mezclan con el material que le ayuda bastante al mundo pero mientras uno no piensa en eso uno piensa solo en uno no se dan cuenta que están dañando el mundo el mundo se está acabando por nosotros mismos que tenemos que cuidarlo y no lo estamos cuidando nosotros le estamos haciendo un mal al planeta Bueno, Vero, cuéntame ¿cómo crees que tu trabajo ayuda al medio ambiente? Para mantener un medio ambiente de bien nosotros reciclamos, recuperamos la materia prima y así poco a poco vamos recuperando el medio ambiente para un futuro mejor tanto como de nuestros hijos y como todos los vecinos de aquí de nuestro trabajo Bueno, Vane, cuéntame ¿cómo funciona su sistema de recolección de materiales? Nuestra jornada de trabajo es desde las 2 de la tarde que nosotros llegamos a nuestra zona que pertenece a la República de El Salvador nosotros, ¿qué tenemos que hacer? coger, abrir las fundas ¿por qué? porque nadie es consciente de darnos reciclado nadie piensa en el bien que nos hacen solo piensan en ellos nosotros, ¿qué hacemos? abrimos las fundas reciclamos nuestro material como nosotros le llamamos tú te preguntarás, ¿qué material? nuestro material es papel blanco es el soplado que nosotros les decimos pero es en verdad como ustedes le conocen la botella de yogur la botella PET el aluminio botellas de vidrio todo eso nosotros reciclamos claro que a veces hay personas que son conscientes y ponen los vidrios separados la cual hay personas que no ponen todo en una sola sacan las latas de atún abiertas cuando nosotros metemos la mano allá en las fundas nos descortamos nos lastimamos pero eso no les importa a los ciudadanos lo que sufrimos somos nosotros eso es lo que nosotros empezamos desde las 2 de la tarde hasta las 12 de la noche así es mi jornada de trabajo bueno chicas cuéntenme ¿qué opinan sobre este proyecto Recivesi? bueno mi opinión es que de antemano queremos agradecer al grupo de Recivesi que gracias a ellos pudimos formar la asociación Sonreír yo sé que con Recivesi ahora la asociación Sonreír vamos a ser unas mujeres emprendedoras porque nosotros tenemos un futuro a quien dar nosotros tenemos nuestros hijos yo creo que con esto con la asociación Sonreír y el proyecto de Recivesi vamos a ser una recicladora de conocidas por todos los vecinos y vecinas de nuestro sector nos van a colaborar nos van a ayudar yo sé que nos van a ayudar ¿por qué? porque ellos van a entender van a tener la capacitación la cual ellos van a ver que va a ser la o sea la ayuda para el medio ambiente para el nuevo futuro de ellos que van a ser sus hijos tal vez sus nietos tal vez sus bisnietos yo les agradezco de corazón a Recivesi por haberse atravesado en nuestro camino porque tal vez ahora los ciudadanos que nos ignoran tal vez nos lleguen a decir mire usted es mi recicladora tenga le doy todo reciclado y ya no nos ignoren ya no nos metan la basura con nuestra materia prima simplemente nos tengan separado materia prima y la basura aparte ¿por qué? porque nosotros somos seres humanos como ellos no somos cualquier persona sin reciclaje no hay recicladoras gracias Recivesi gracias a todos los ciudadanos y ciudadanas que nos están apoyando gracias a todos los voluntarios gracias Recivesi de corazón muchas gracias Recivesi bravo 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 bueno Vane que genial que excelente mensaje que nos acabas de dar a todos déjenme decirles que admiro mucho su trabajo y bueno solo quiero decirles que sigan adelante nada más porque gracias a ustedes bueno vamos a hacer un mundo mejor y vamos a conservar el medio ambiente bueno Lore ahora sí cuéntame ¿qué pueden hacer las personas que quieren ser voluntarias en este proyecto? ya muchas gracias chicas gracias Mateo les cuento que hay muchas formas de colaborar primero el primer paso es unirse a nuestra campaña unirse a Recivesi a través de nuestras redes sociales estamos en Facebook como Recivesi también en Twitter como Recivesi tenemos nuestra página web que es www.recivesi.es ese es el primer paso y después también pueden contactarse con nosotros a través de cualquiera de estos medios para ser voluntarios como les había dicho está en los jóvenes de hacer el cambio está en los jóvenes en que podamos lograr la capacitación de todas estas personas que buscamos capacitar principalmente por ahora en la zona piloto que es esta zona de la República de El Salvador donde más o menos trabajan viven alrededor de 12 mil personas entonces es realmente un reto y si es que cualquiera de ustedes se quiere unir al proyecto cualquier joven es bienvenido que nos contacten y nosotros con gusto les atenderemos y les estaremos diciendo cómo nos pueden colaborar listo bueno muchas gracias Lore gracias en general a todos ustedes y bueno seguimos con ustedes chicos ya regresamos con más de tu programa Cucaramácara que nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.